Bueno, acá estamos, documentando las comadrejas, las crianzas del Pío, yo crío Caniche y el comadreja. Sí, acá atrás de la puerta, para ver qué hacerle algún temita, alguna canción para las comadrejas. El rock de la comadreja. Hola, oye, soy la comadreja. Y convivieron con las palomas, porque... Están bien, acá estamos registrando. Hola, mamita, son lindos. Hola, mami, yo sé que estás ahí, estás cuidando tus cachorritos. No te voy a hacer nada, son hermosas ustedes, yo no les voy a hacer nada. No. Tienen más chiquititos ahí. Tienen unos chiquititos abajo de la panza. Ah, hay tres que están adolescentes casi como que parece que abajo de la panza tiene algún hito más. La comadreja es como un marsupial, la comadreja. Es como un canguro, lleva una bolsita. Bueno, acá estamos.